Falta poco, falta poco, falta poco muchachos Súbete cabeza verga Muere No voy a por el culo contigo papá Listo, listo, listo Te voy a robar zona, voy a robar zona No veo nada por aquí Ok, ahí está su banderita Voy para allá, voy a conquistar esa zona Ganamos Una zona Let's go Fuck you Fuck you, fuck you, fuck you Muérete papá Mierda Fuck you Por aquí, por aquí Me lo maté No, me lo bajé, me lo bajé Mierda Uh Toma pues, para que sea serio, brother Tenemos buenas y malas noticias, señores No tengo balas Fuck you Joda Mierda 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 Toma por culo contigo Toma por culo contigo papá Adiós Adiós Pero tiene una pistola Tiene que ser un médico Palo, mi papá Mierda 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 Ay Ah 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 Puta Mierda 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 Me mató Uy Brother 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 Carga Ok, fino No sé quién tiró la granada Pero nice ¡Mierda! Marico, lo mandé a volar, güey, ¿no? Mierda, me da, mierda, 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 me da, me da, me da, me da. Fuck you, mano, me están dando. No, marico. Ok, no, esto es para allá. Mierda, 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 me está dando. Adiós. Estoy buscando la zona de ahí, pero creo que está para allá. ¿Está más para allá? Ah, no, acá, acá, acá también. ¿Estás en serio? Mierda, brother. No, baila, güey. Baila. Verga, marico, pero déjeme quieto, ¿vale? No, acá también. No, acá también. Gracias por ver el video.